Segundo doble Voy a empezar con un tema que es del artífali de Antonio Mayer que se llama Carmen Celeste. Y voy a filmar primero. Lo siento. Con la guitarra de mi entalla, fresquina. Bueno, la guitarra que encontré. No te vuelves. Me estoy viendo tres, cuatro días, como a través corto. Tengo un dedo, tengo un dedo, tengo un dedo y todo. Una repercusión. Bueno, ya está. Vamos a ver abajo. El cielo que ahora es, no es cielo ni es razón. No has traído tú. Y ha perdido a los que habitan en el infierno de la luz. No has traído tú. Por tu risa una tormenta, por tu sueño una explosión. Total destrucción. Total destrucción. Total destrucción. Total destrucción. Que en el cielo que hay vos. No has traído tú. No eres cielo en el cruz. Y ha adornado todo el mundo para confundir a los demonios. Por tu risa una tormenta, por tu sueño una explosión Total destrucción, total destrucción El ruido que abrimos es nuestro temblor Con tu corazón Algo tan libre como la invasilación En la medida en que ya no somos dos En la visión sobre nuestro Señor En la medida en que ya no somos dos El ruido que abrimos es nuestro temblor Con tu corazón El ruido que abrimos es nuestro temblor